Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encuentros. Esta semana hemos vivido todos con una profunda tristeza todas estas noticias devastadoras que nos están llegando de Turquía y de Siria. Este terremoto que ha causado ya más de 20.000 víctimas y miles de heridos, con ciudades enteras arrasadas por esta tragedia. Imagínense una familia católica de Siria con dos niños que de repente, a las 4 de la madrugada, en mitad de la noche, su casa empieza a temblar y el mundo entero se derrumba sobre sus cabezas. Miles de vidas sepultadas bajo los secombros. Familias enteras destrozadas, familias que han perdido todo lo que tienen y que solo les queda su fe. Esta semana para Encuentros hemos hablado con el padre Fadi Nahar, sacerdote de Alepo, desde una de las zonas más afectadas por el terremoto en el norte de Siria. Nos va a contar cómo han visto la muerte delante de sus ojos, cómo viven estos días frenéticos en los que la iglesia local se está volcando en ayudar a todos los necesitados que no pueden volver a sus casas y que no tienen nada. En un país que además lleva 12 años en guerra, pero que nunca va a poder olvidar lo que ha sucedido esta semana. Dentro de la catástrofe, el padre Fadi narra cómo intentan seguir viviendo su fe y, atención, la importancia de la oración. ¿Qué podemos hacer desde España? ¿Qué podemos hacer desde aquí, desde Valencia? Pues sí, vamos a contarles las campañas de emergencia que ha puesto en marcha nuestra iglesia, pero no se olviden de la oración. Ante la desgracia, los cristianos no le damos la espalda a Dios, sino que nos ponemos de cara a Él. Recemos por Siria, recemos por Turquía, unidos en oración a nuestros hermanos. Muy buenos días, Marta. Pues buenos días, Samuel. Buenos días. Así es, la verdad es que centraremos gran parte de nuestro programa a esta también respuesta solidaria, a esa respuesta de esperanza que inmediatamente ha volcado todas las entidades de nuestra iglesia para acompañar a las víctimas de esta catástrofe. Pero también, aunque nos cuesta desviarla de Turquía y de Siria, pues acercaremos nuestra mirada a la actualidad de nuestra diócesis, de nuestra iglesia local, porque esta semana se ha presentado también la campaña de Manos Unidas para este año en Valencia, con motivo de la Jornada Mundial contra el Hambre. Quédense con nosotros, porque empezamos ya encuentros. Os decíamos al principio, esta tragedia en Turquía, en Siria, nos ha llenado de un inmenso dolor y ha centrado toda nuestra atención esta semana. En estas zonas afectadas, especialmente en Siria, se encuentran diversas entidades vinculadas a la iglesia católica y congregaciones religiosas que ayudan a las víctimas de la guerra, a cristianos perseguidos y a miles de desplazados. Y ahora se suma también la atención a los afectados por estos terremotos, Marta, también. Pues sí, hemos podido contactar, como decía Samuel, con el padre Fadir Nahar, que apenas hace unas semanas pudimos verle aquí en Encuentros, presentando en Valencia esa campaña de ayuda a la iglesia necesitada para este año, que se centraba precisamente en Siria y esa guerra olvidada. La Fundación Pontificia ha abierto una campaña de emergencia para socorrer el drama humanitario ocasionado por el terremoto. Las iglesias de Alepo y de la ciudad de Latakia, las parroquias, los colegios y los hospitales y centros locales están totalmente desbordados, sin recurso para atender a cerca de unas 18.000 personas que se acercan al día. Pues el padre Fadir, este sacerdote greco-católico, nos contaba el pasado miércoles desde Alepo lo complicada que es la situación por el frío, por la nieve, también por la fragilidad de muchos edificios, ¿no? Después de casi, lo hemos dicho al principio, 12 años de guerra. Necesitan ayuda urgente. La población se encuentra en un estado de absoluta desesperación. Vamos a escucharle directamente. Yo estoy ahora, bueno, estoy ahora en Alepo. Alepo está en el norte de Siria. Yo no tengo ahora mismo cifras oficiales, nombre de la gente muerta o heridas, personas heridas, pero estamos hablando de miles de personas, ¿no? La mala noticia también es que tenemos que hemos perdido un compañero, un compañero sederdote que trabaja con nosotros y se llama el padre Imad al-Dahir. Lo que estamos haciendo ahora mismo, como vivimos nosotros como cristianos, pues toda la gente está ahora mismo ayudando a toda la gente porque hay mucha gente que ha dejado la casa y no tiene nada ahora mismo. Hasta ahora, la gente, toda la gente tiene miedo, mucha gente desesperada, lo que, bueno, y ahora, yo estoy ahora mismo en la parroquia, en la sala de la iglesia. Delante de mí hay más de 200, 300 personas que ayer y anteayer y hoy, yo creo que mañana toda la gente, pues, está durmiendo en los centros, está durmiendo en los colegios, en las iglesias, en las parroquias y todo eso. Lo que pasa que, no porque, no solo a causa de las réplicas que vienen enseguida cada dos horas, pero lo que pasa que la gente, ya hay mucha gente, no puede volver a sus casas. Ahora mismo tenemos otro problema muy fuerte que, después de todo eso, ¿dónde va la gente? Y entonces, todas las iglesias de la ciudad, todas las parroquias, todos los colegios, ya las puertas tienen abiertas para recibir a la gente. Nosotros llevamos dos días sin dormir. Ya ni, ya ni. Desde cuando empezó el terremoto a las 4 de madrugada, pues, toda la noche, claro, y la noche siguiente, pues, no pudimos dormir porque a cada hora viene gente, a cada hora recibimos a la gente, intentar de estar con ellos. Y lo que está pasando también, si queremos dormir, no lo podemos dormir porque viene el terremoto, otras réplicas, pues, es un asusto que no nos deja también dormir. Entonces, estamos viviendo una situación muy difícil. Y lo que está más empeorando la situación de que ahora mismo hace mucho frío, hace mucho frío, mucho frío, la gente ha dejado su casa y, bueno, no hay gasolina, no hay electricidad a causa de la guerra y todo eso. Y entonces, es una complejidad muy fuerte. O sea, sabe, una complejidad que estamos viviendo, que no sabemos cómo. Pero, bueno, yo, como es la verdad de cómo, 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 cómo en la iglesia, pues, estamos haciendo todo lo posible. Sentimos la mano de Dios por nosotros a través de la gente que está, que nos está ayudando también. Estamos viviendo, la verdad, es toda, todo Alepo y ahí. Toda la gente de Alepo estamos viviendo una, una, como una casa de caridad. Todo, todo trabajan, todos los jóvenes, todos los equipos, todos los, digamos, los equipos también de deporte, de músicos, todos estamos reunidos para hacer todo lo posible, a seguir y pasar esta, esta etapa que estamos ahora viviendo. 12 años de guerra es una historia. Pero lo que hemos vivido esos dos días es otra historia que nunca lo vamos a olvidar. Os aseguro, os aseguro que hemos visto, todos, hemos visto la muerte delante de nuestros ojos. Eso se dice en árabe, yo estoy traduciendo literalmente. Hemos visto la muerte delante de nuestros ojos. O sea, Niani, toda la guerra, sí, hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado de bombardeos, bombas, todo eso, la guerra. Bueno, es una guerra. Pero lo que hemos vivido estos dos días, pues nunca, toda la, toda la gente de Alepo nunca lo van a olvidar. Eso es lo que está viviendo. Y ahora mismo yo, por ejemplo, desde hace 3, 4 horas, imagina usted, imagina que desde, bueno, hace 3, 4 horas, pues estábamos rezando una familia entera de 4 personas. Hemos hecho la oración de entierro, porque una familia cristiana, pues, bueno, estaban durmiendo en un edificio, digamos, en su casa, y el padre y la madre y el hijo y la hija, pues han muerto. Entonces, bueno, la verdad que no lo sé si lo voy, vamos a olvidar esas imágenes que tenemos ahora mismo. Hay muchos edificios ahora mismo que estamos leyendo, estamos escuchando que la gente de ese edificio, pues, deben dejar su casa inmediatamente, porque puede ser que dentro de una hora, un día, dos días, que el edificio se va a caer. Yo como iglesia, nosotros como iglesia, como sacerdotes, como, digamos, sí, siempre mantenemos la fe, siempre mantenemos, siempre decimos, bueno, gracias a Dios, que sentimos la cercanía de, esa es nuestra fe, vivir, vivir el dolor de Jesucristo que ha vivido cuando se crucifió, ¿no?, a la cruz. Pero ahora mismo yo no puedo entrar en un diálogo con un cristiano sobre la fe, ahora mismo no puedo, porque toda la gente está en un choque psicológico. No aceptan ahora mismo, no aceptan, no aceptan ni el diálogo, ni nada. Después de la cosa se tranquilice, sí, lo vamos a hablar de este terremoto, muchos temas sobre nuestra fe, la esperanza, qué tiene Dios con todo eso, cuál es la sabiduría de nuestro Señor, de todo lo que está pasando. Pero ahora mismo no tenemos ni el tiempo para hablar con la gente, solo lo que estamos haciendo, el llamado, hablar, hacer todo lo posible para traer la comida, traer todo eso. Pues, ayer, por ejemplo, hasta las 5 de madrugada, bueno, hasta las 5 de madrugada, pues, estaban los sacerdotes, la gente, pues, con la gente. O sea, ahora le estoy hablando con usted y voy perdiendo porque la verdad que tengo mucho sueño. Pero, 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 bueno, eso es lo que estamos, eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Estamos sintiendo, la verdad, que la oración y la cercanía de toda la iglesia, mucha gente nos está llamando, mucha gente nos está pidiendo si, o diciendo si, qué es lo que necesitáis. Estamos dispuestos a hacer todo lo posible, enviar dinero, hacer todo, todo lo posible, solo para, para intentar pasar, por lo menos, esta etapa es lo que va a ser más difícil. Pues, muchísimas gracias al Padre Fadi por atender nuestra llamada y ofrecernos este testimonio. Ante esta dramática situación, pues, Cáritas también ha abierto una campaña de emergencias para canalizar todas las ayudas. Cáritas Española ha movilizado una partida inicial de 200.000 euros para atender la emergencia humanitaria. En el caso de Turquía, la región más afectada es la diócesis de Anatolia. Allí, Cáritas está reuniendo a las personas desplazadas en espacios abiertos y seguros, tratando de distribuir comida caliente y ropa. Pero, en medio de este dolor, son muchísimas las entidades, ONGs, asociaciones y voluntariados que se están movilizando, que se están desplazando hasta el lugar de la tragedia para ayudar en esas labores de rescate, pero también en el acompañamiento a las víctimas con todo lo que han sufrido. Podemos ver que es una rápida y solidaria respuesta de muchísimas entidades de nuestra Iglesia que nos tienen que abrir, pues, esa mirada a la esperanza. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los usuarios de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencia no dudaron en desplazarse a la zona más afectada por los terremotos nada más conocer esta noticia. Se trata de especialistas en este tipo de catástrofes acompañados pues de perros adiestrados para la búsqueda de personas. Cuando supieron lo ocurriero introdujeron sus datos en esta plataforma de Naciones Unidas para ofrecer su ayuda y tras obtener la autorización volaron a Turquía, después a Dana y de allí se trasladaron a Adiyamán, una de las ciudades más afectadas. Entre ellos se encuentra la valenciana María José Rodríguez que es enfermera en el Hospital La Fe de Valencia y nos cuenta cómo localizaron a un joven con vida debajo de los escombros. Ahora mismo estamos en Adiyamán, la zona del epicentro. Es una zona muy afectada. Entonces, bueno, pues estamos trabajando de una zona a otra que nos van llevando, nos van diciendo aquí hace unas horas hemos oído unas voces o hemos oído que alguien nos llamaba y tal. Nada, vamos, inspeccionamos la zona con perros o con cámaras o con TPL y después, bueno, pues si hay gente empezamos a trabajar y si no, pues continuamos con otra zona. El equipo es un equipo multidisciplinar de muchas personas que sobre todo también trabajan muchos bomberos y estamos entrenados durante todo el año, durante bastante tiempo. La ONG tiene 25 años de vida para hacer este tipo de cosas. Primero encontrar a la persona y después rescatarla en condiciones. Es desastroso, o sea, no te lo imaginas hasta que no llegas aquí. Edipidios enteros de 14 plantas están en el suelo, pero unas sí y otras no. O sea, y luego está muy colapsado y sobre todo la temperatura tampoco acompaña. Hace mucho frío. Ayer por la noche haciendo los rescates estamos a menos cuatro. Y eso, pues el tiempo que pasa desde el terremoto, pues hay menores posibilidades y que el tiempo, el clima está en España. Sí, hemos encontrado una persona y seguimos trabajando. De hecho, no sé si veis las imágenes, pero estamos aquí trabajando y todos los equipos en un edificio de 14 plantas intentando seguir buscando. Porque dicen que aquí vivían 400 personas, son dos bloques de 14 pisos, sí que puede ser. Y bueno, siempre tenemos esperanza, ¿no? Es lo único que se pierde. Es un chico de 26 años que él decía estaba atrapado, tenía el pie atrapado en un muro de carga y, claro, sus compañeros de aquí no pudieron sacarlo porque no tenían los medios, herramientas adecuadas. Entonces, hasta que nos llamaron y nos dijeron, hay una persona atrapada, tal, o sea, llegamos allí y a tres metros de donde estaba la zona donde pudimos trabajar, estaba, nada, estaba consciente, orientado, tenía mucho frío y llevaba dos días, dos días. Y la verdad es que pensé, Polín, qué fortaleza tiene, ¿no? Que ha aguantado, superviviente. Pues el Santo Padre mostraba, y lo ve en esta semana a través de Twitter, su tristeza por la pérdida de tantas vidas humanas y por las que pedía la intercesión del Señor. También rezaba por todas las personas que, como María José, trabajan en las operaciones de rescate. En otro mensaje, el Papa nos invita a todos los cristianos a orar juntos por las víctimas de esta catástrofe. Pues sí, Marta, nos unimos todos en oración por estas víctimas y también podemos colaborar con una ayuda económica que podemos enviar directamente a Turquía. Y Siria, pues a través de los canales abiertos por todas las instituciones y organizaciones de nuestra Iglesia. Precisamente esta semana hemos hablado con la ONG Católica de Cooperación Internacional, Manos Unidas, que en su trabajo diario para ayudar a tantas y tantas personas necesitadas, cuenta con un proyecto en el Líbano para acoger a refugiados sirios que huyen de su país por causa de la guerra. Desde este proyecto local están trabajando para ofrecer ahora toda su ayuda a los damnificados por el terremoto en Siria. La delegada valenciana de la ONG Católica, Ana Ruiz, nos ha hablado de la Jornada Nacional de Manos Unidas, que se celebra mañana domingo, y del compromiso de la organización para ofrecer su ayuda en la tragedia de Turquía y de Siria. A Manos Unidas nos preocupa muchísimo también el terremoto que acaba de suceder en Turquía y en Siria. Y nos estamos poniendo manos a la obra con nuestro socio local, Fratelli, en el Líbano. Allí trabajamos en un campo de refugiados sirios y estamos en contacto con ellos para que nos soliciten qué tipo de ayuda necesitan y empezar a mandar lo necesario y lo que esté en nuestras manos. Pues volvemos aquí a Valencia porque el segundo domingo de febrero se celebra en toda España la Jornada Mundial de Manos Unidas. Por eso las colectas de todas las parroquias de la diócesis de este fin de semana van a ir destinadas a los proyectos de desarrollo con los que la delegación de Valencia va a colaborar este año, que será en África, en Asia y en América Latina. La campaña lleva como lema este año, frenar la desigualdad está en tus manos. La delegada de Manos Unidas que acabamos de ver, Ana Ruiz, nos cuenta también los objetivos de la campaña. Lo que queremos es hacer un llamamiento a la sociedad para luchar por la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos. Queremos hacer un mundo en el que todo el mundo tenga calidad. Todas las personas tengan los mismos derechos, valgan lo mismo y nadie se quede atrás. La brecha de la desigualdad, por desgracia, cada vez es más grande. Cada vez una minoría de gente acumula más riqueza y la gran mayoría no puede tener una vida digna. Hay 828 millones de personas que pasan hambre, de los cuales entre 3 y 5 millones mueren al año por esta causa. Estamos cambiando la vida de muchísima gente en los países en los que trabajamos. Después, claro, recaudamos fondos para nuestros proyectos en los países más pobres del mundo. Y esto hace que les cambie la vida. Si vemos la riqueza del mundo, el 52% de la riqueza está en las manos de un 10% de las personas. Mientras que la mitad de la gente se tiene que conformar con el 8% de la riqueza mundial. Esta desigualdad no se puede tolerar. Y Manos Unidas va a luchar durante esta campaña para concienciar a la gente de que tenemos que ser nosotros, con nuestras manos, los que podemos hacer posible que esto cambie. Necesitamos vuestra ayuda y podéis ayudarnos haciéndonos un bizum con el número 01810, haciéndoos socios, simplemente pasando por nuestra delegación en Avellanas 14 y dando un donativo. Cualquier ayuda es buena. Todas las manos son necesarias y útiles. Nadie puede quedarse impasible ante tanta injusticia. Pues ya lo han oído. Toda ayuda es buena. Recordamos, además de colaborar como socios, podemos aportar nuestra ayuda puntual a través del bizum al número 01810. Esta semana, Manos Unidas ha presentado su campaña en el Palacio de Colomina de Valencia, un acto que siempre está acompañado con el testimonio de un misionero. En este caso, se ha desplazado hasta Valencia el sacerdote José Luis Orpella, que lleva 30 años nada menos trabajando en Kenia, donde empezó ejerciendo su otra profesión, la de médico. Nosotros pudimos charlar con él y nos contó la situación que se vive en este país, donde está muy presente la ayuda de Manos Unidas. Pues sí, para que se hagan una idea, la ONG colabora con la misión de Maús. En la diócesis de Garisa, una en las que trabaja el padre Orpella, la malnutrición es un hecho con un índice de mortalidad infantil muy elevado y donde más del 80% de sus habitantes vive en el umbral de la pobreza absoluta. Vamos a escucharle. Son zonas muy secas, muy difíciles, con muchos programas de emergencia que hacemos con Manos Unidas. Y bueno, es un trabajo bonito. Yo, de hecho, claro, fui de médico. Al cabo de dos o tres años empecé a estudiar filosofía. Después hice la teología allí mismo, en un seminario en Nairobi. Y fui encardinado sacerdote en esta diócesis, este año va a ser 25 años. Son zonas muy pobres porque son agricultores en general, pero como no llueve, como el cambio climático también ha cambiado todo, pues hay una pobreza bastante grande. Se ven todos los aspectos, tanto en las escuelas, en centros de salud que no hay, todo está seco, no hay falta de agua, no hay electricidad. Entonces, claro, la gente es que no tiene ni para comer, ¿no? La pobreza absoluta es entrar en una casa de barro, no hay sillas, no hay mesas, no hay nada. Pero bueno, es gente muy buena, muy feliz, que te dan todo lo que tienen, te invitan a un té y, bueno, ahí se gastan todo el azúcar que tienen, lo ponen en ese té y no, no, es muy gratificante, bonito y es muy de Dios. Son zonas que no se ha oído la palabra de Dios porque no hay sacerdotes, son zonas muy amplias, gente muy esparcida por todos sitios. Entonces, claro, es muy difícil llegar a esas poblaciones. Y, bueno, es gente que está deseosa de oír, con esa ansia, esa gana de escuchar de Dios, de Jesucristo. Yo creo, vaya, da muchas ganas de continuar. En todas las parroquias sí hay como un pequeño dispensario, un centro de salud, un centro de rehabilitación. Hay varias cosas y un poquito, pues bueno, al coordinar ese trabajo. Nosotros empezamos un hospital pequeño en la parroquia donde estamos, en el sur de esa diócesis. Y, bueno, es un centro de referencia también para muchos, ¿no? Porque, bueno, la gente tampoco tiene dinero para grandes tratamientos ni nada. Pero, y un poco, bueno, es ayudar, ayudar a quien no tiene, pues a que tenga un tratamiento un poco de calidad, ¿no? Es un colegio que, bueno, empezamos y lo bueno es que, claro, es que hace casi 15 años de esa escuela. Niños que han salido de esa escuela, pues ahora son médicos, enfermeras, maestros. Y te hace mucha ilusión, ¿no? Ver niños que has conocido de pequeño y que ahora, pues ya son, ya tienen un trabajo. Están, en cierta manera, revierte un poco, ¿no? Porque algunos profesores están trabajando en la escuela misma, ¿no? Y sí, ¿no? Es una escuela de calidad en toda esa zona. Sí, con manos unidas, bueno, desde aquí ya quiero agradecerles porque hace como casi 20 años que estamos de relación con manos unidas. Son muchos años. Y, bueno, mucho ha sido de programas de emergencia, ¿no? Porque son zonas, o hay sequía o hay inundaciones. Y aparte la sequía, desde hace un año y medio, dos o tres, hay lugares que no ha llovido absolutamente nada. Entonces, claro, no hay comida de nada. Entonces, manos unidas nos ha ayudado en varios proyectos con eso, con emergencias, con comida, con suministrar agua, construir depósitos de agua. Y, bueno, aparte, pues también otros programas de agricultura, con educación, con salud, bueno, un poco de todo. Con esto, todos estos años que han sido unos cuantos proyectos que nos han ayudado y ha hecho mucho bien, claro. Cambiamos de asunto y lo hacemos con una iniciativa cargada también de esperanza y de solidaridad. Porque los colegios diocesanos han puesto en marcha un año más la campaña Sang Valentí, en la que movilizan a toda la comunidad educativa y a los barrios que rodean a los centros a la donación de sangre. Un gesto de entrega y amor al prójimo en estas fechas en las que tanto oímos hablar de San Valentín. Este año se han sumado la iniciativa 57 centros, donde a lo largo de dos semanas podemos acercarnos a donar sangre. Tienen todos los horarios disponibles y la posibilidad de coger cita previa en la página web sangvalentí.es. Nosotros nos hemos acercado esta semana a uno de esos centros, al Colegio San Juan Bosco. Allí nos han explicado cómo han trabajado con los alumnos un proyecto de aprendizaje y servicio, donde además de adquirir conocimientos, se motiva a los escolares a aportar un servicio concreto a la sociedad. También nos cuentan los objetivos de esta iniciativa desde la propia Fundación San Vicente Mártir de los Colegios Diocesanos. En los colegios diocesanos hemos visto en esta metodología nuestra razón de ser, que es mucho más antigua, pero con esta forma de trabajar tan atractiva para el alumnado, hemos visto también la manera de hacer visible nuestra identidad. Se concienciaran, por una parte, de la importancia de la función vital de la sangre, de sus componentes. Y partiendo desde ahí, la misión tan importante que es compartirla, que convencen a sus papás, porque ellos todavía son menores, de la importancia de donar. Y a partir de ahí, pues tocar esta vertiente solidaria. A nivel del barrio, pues los alumnos de secundaria han hecho una gran labor, con una pegada de carteles por todos los comercios. Un proyecto de aprendizaje a servicio, de estar la comunidad, ¿no? Junta el barrio, las familias, porque además no solo se ha trabajado como proyecto en las clases, sino que también ha sido de una manera vertical. Y se ha podido ir a muchas zonas del barrio a explicar un poco también este proyecto y a pedirles que se sumasen. También muy importante para nosotros hacer presente en la sociedad la labor de la Iglesia, en este caso a través de sus colegios, ¿no? Esa Iglesia en salida y en búsqueda de hacer el bien y de ayudar a todo el que pueda, ¿no? Pues ya lo han visto, un proyecto que este año ha involucrado a más de 25.000 alumnos y 15.000 familias, pero no solo en Valencia, sino en más de 40 localidades de las diócesis por las que se extienden todos nuestros colegios. Seguro que este año se superan las expectativas. El año pasado, con el resultado de esta campaña, se pudo ayudar a más de 6.000 pacientes que necesitaron una transfusión. Lo que queríamos dar a entender a todo el colegio y a sus familias era que el donar sangre es importante y que no hay que tenerle miedo o mantenerlo como alejado de la vida de la gente. Dos compañeros míos, junto conmigo, nos hemos encargado de hacer el folleto, que lo podemos ver en la página de Instagram del colegio. Y también el resto de la clase se ha encargado de hacer una presentación para después ir clase por clase exponiéndolo y concienciar a los alumnos para después transmitirlo en casa y para que los padres vengan a donar. Pues a nosotros nos parece muy bien. Vamos, nosotros como somos el equipo móvil del centro de transfusiones y desde luego como parte del centro de transfusiones, todo lo que sea aumentar el número de donantes y sobre todo filiar donantes nuevos para sucesivas donaciones es estupendo. Y en estas colectas sí que viene mucha gente nueva, ¿verdad? O gente o se recupera gente que hace mucho tiempo que no ha donado y vuelve de nuevo. Yo lo veo muy positivo inculcar esto tanto a los padres como a los hijos porque es que yo creo que mucha gente no es consciente de que una parte de la medicina muy importante son las donaciones de sangre. Un hospital no puede funcionar sin su banco de sangre, se necesita sangre todos los días. Para complicaciones en los partos, para accidentes, para transfusiones de gente con anemia, muchísimas cosas. Y es que no se puede parar. Y al final es un acto muy generoso, das tu tiempo para dar vida a los demás. Me encanta la manera de contribuir, aportar algo a la sociedad, de una manera súper económica además, porque es muy barato donar, no me afecta a mi cuerpo. Y pues nada, me siento una persona hoy que contribuye con algo. Está súper bien organizado, está todo súper bonito, limpio. Al final me dieron una galletica súper rica, súper bonita el empaque. Y me encanta que el colegio promueva estas campañas, porque de alguna manera nuestros hijos están viendo este ejemplo de que es contribuir, donar, aportar, aportar a la sociedad. Pues muchísimas gracias a este colegio diocesano, al colegio San Juan Bosco, por abrirnos sus puertas para conocer esta iniciativa. Si quieren conocer más, podrán ver un reportaje completo sobre Sanj Valentí, que estamos preparando ya en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra archivalencia. No nos queda tiempo para más, Marta. Nada, recuerden, muy importante, mantenernos en la oración, en la oración por Turquía y por Siria. Importantísimo. Nosotros volvemos la semana que viene con más temas, Marta. Pues así es, volvemos en siete días para contarle toda la actualidad de nuestra diócesis, que estará marcada también por la celebración del acto central de la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra hoy, sábado, Día de la Virgen de Lourdes. Si nos acompañan en siete días, aquí les esperamos.